Cuando empiezas a bailar, injusto, desgusto Y lo notas en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto Y lo notas en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tiene chiste en la discoteca Te has quedado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, estas ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto Y lo notas en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Yo sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de mirada, así como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, termino en realidad Seguramente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te abone el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Keep up with me, sayu baby Keep up with me I let your body, to cry, rompiendo Y aquí no te vas si te bases conmigo Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Cuando empiezas a bailar Y aquí no te vas, es conmigo